Fernando González, arrancamos por ti para hablar de esta mesa política con protagonismo de algunas figuras que quizás no las veíamos tanto en el último tiempo y las empezamos a ver más, donde la prioridad más que la campaña es estabilizar la situación, ¿no? Totalmente, digamos, el dólar es la vedette de este tiempo, de estos días, de estas horas y es lo primero a resolver y como decíamos, ¿te acuerdas la semana pasada, Caro? Claro, hablábamos de Hernán Lacunza como el comunicador, bueno, esto hoy en la reunión de hace un rato en la que participó el presidente, en la que estuvo María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, en la que estuvo Miguel Ángel Pichetto, tres radicales, Morales, Mario Negri y Luis Naidenoff y Elisa Carrío, por ahí, ah, Frigerio, Frigerio también estuvo, se me escapa eso, pero bueno, estuvieron analizando lo que fue el día de hoy, mucho alivio por que no hubo en los bancos largas colas o incidentes que vinieran de la situación nueva de la restricción y el control cambiario, preocupación por lo que puede venir mañana, ¿no? Está Estados Unidos, el mercado estadounidense y ver cómo arranca el riesgo país, pero bueno, con el dólar en baja, con la bolsa en alta y sin incidentes, un poco de alivio a lo que ha sido un fin de semana bien intenso para el gobierno. Y también, te pregunto, hoy lo hablamos con Edgardo Alfano, ¿alguna directiva con respecto al tono de la conversación política? Porque digo, elevar el nivel de confrontación y de crispación llevó, por supuesto, a una respuesta virulentísima o, mejor dicho, a una remetida virulentísima del otro lado que también impactó y es lo que hizo que todo el tablero se moviera, ¿no? Sí, la idea es tratar de calma, de no elevar el tono de la polémica, de la discordia. Cayeron muy bien las declaraciones de Roberto Lavaña, las del fin de semana y las de hoy. Las de hoy, como diciendo, bueno... Respaldando las medidas. Respaldando las medidas y aparte Lavaña está, digamos, como las medidas tienen que ver con cuestiones que Lavaña planteó, Lavaña mantuvo y aparte en un tono de consenso, ¿no? El tema de los consensos básicos. Y de coherencia con lo que en su momento había pedido, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, alivio por el silencio del peronismo.